Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Ah, o sea que pensaron que yo me confundí. Es difícil que yo me confunda. Jamás en mi vida me he confundido. Jamás. Una sola vez me confundí nada más. Una, en toda la vida. Una vez que pensé que me había confundido. Es el chiste de un jirafale, hombre. Muy bien, muy buenas tardes, buenos días, muy buenas noches a todos los que nos estén viendo en este canal. Venimos aquí a visitar a Don Alfredo. ¡Adiós! ¡Ah, ya vi, ya vi! ¡Ah, porque mi papita pila, ve! ¡No, no, no! ¿Para qué me iban durmiendo? Más ustedes que me creen, si yo todo el tiempo le cambio el nombre a la gente. A las personas. Bueno, vean muchachos, cómo van estos paritos. Este año parece que van a dar buena producción. Vean nada más, qué hermosura. Qué hermosura para allá. Yo sé qué caché. No, hombre, tampoco. Mira a la nena lo que dice. Mira, santo Dios. Entonces, muchachos, tenemos una ayuda que mandaron para Don Alfredo. ¡Don Alfredo! ¡Ah, para dos veces! Está bien, para la próxima vez un churrascón ahí. ¡Ah! Muy bueno, hay que se confunda. ¿Sí? Sí. ¡Va, está buenísimo! ¡Ve, che, che! Bueno, pues bueno, esta suscriptora, bueno, la señora que se comunicó conmigo me dijo que le viniera a dejar una ayuda a Don Alejandro y a Doña Vicenta. Entonces, antemano y gracias también por la confianza de que me tiene, ¿verdad? Sí. Y aquí estamos ahorita, ya dispuestos a entregarle. ¿A darle? Sí. Bueno, ya hace unos días venimos a buscarlo, nos lo encontramos, pasamos otra vez. No está, y el día de hoy sí está. Entonces, vamos a pasar adelante. Pasen adelante, muchachos. Vamos a ir a visitar. Yo creo que Mayra es la primera vez que va a llegar hasta su casa porque no ha venido por acá, ¿o sí? No. ¿No va? No, nunca. Es primera vez, entonces, vamos a pasar por acá. Vean, muchachos, aquí están los palitos de mango. Se ve que están con bastante separación porque como ellos van a ir creciendo más y más, entonces se va a ir poniendo más cerrado todo eso. ¿Qué tal, Don Alejandro? Buenas. ¿Qué tal, Luisito? Permiso. ¿Qué tal, buenos días? Vean, vean, aquí tienen su limoncito frente de casa. Bueno, ¿qué es eso que le ocurre sobre el sombrón y mi papá? ¿Cómo va? ¿Cómo va por ahí? Ay, Dios. ¿Qué tal, niña? De repente te dan la canilla. Sí. La probada, Soculo, a ver que vos demostras que sos hombre. Eso, mero. Ah, o sea, que vos sos trabajador viejo ya, ah. Ah, tengo terreno. Tengo terreno, ah. ¿Qué tal, güey? No te hacen tantas que saca. Aquí, Don Alejandro, todo bien. Digo, Don Alejandro. Ah, puchica. Ah, no mames. Ah, mire. Eh, chica. Cuidado con los pies. No, que tiene zapato de doble filo ahí, de todo. Puchica. Va, ahorita vamos a ver algo. Vamos a ver qué hace cachilla. Esa cachilla. Miras con la pata, porque yo he visto videos donde hasta la canilla se dan. Sí. Es porque miren cómo la llevaba. Sí, pues. Cachilla, ¿qué haces? Bombazo tras bombazo. Ahí, saquela, vean. Aquí no tenía limo, dice que solo la salí. A ver, cachilla. ¡Vaya, cachilla! ¡Ah! Ahí está, güey. ¡Mira, bien! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cada bombazo era un cuento que sacaba aquel y cachilla ya... Ah, o sea que hacía así de duro. Sí, ya bombazo. No, qué haces tú. Ahorita, ya viste, Nel. Ya, mire. Nada, qué haces. Tronquitos, nada más le quita a él. Vamos a ver, que se vea cachilla. Que se vea cachilla, que sos hombre. ¡Ja, ja, ja! No es nomás agarrar la hacha. Mira, tal vez lo suelta, lo hace la panza, vean. Cabal, mira. Ey, viste, vean. Viste. No es nomás, vean. Sócala, vean. Tal vez sea la mera, carnina. La mera espinilla. ¡Ja, ja, ja! Chipilín. ¿Vengo? ¿Vengo? No, no voy a decir de qué. ¿Pero bien? No, cachilla. ¿Ahorita Willer? Dos tareas. Ah, sí, ahorita Willer. No, yo no puedo. No, ahorita sí Willer. Yo soy sincero. No puedo porque no he rajado leña así. No me tocó que hacerlo. Dos tareas me vuelo yo para las once. ¿Así? Dos tareas. Dos tareas. Pero por pedacitos. No, así. Yo hago más, pero con motosierra. ¡Ja, ja! Ya piensa. Pero así sí, no. Sí, no, ya viste. Yo hago más, estoy esquivando en camión. ¡Ja, ja! Ahí sí, ja. Entonces, sí, este, don Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Por aquí. ¿Andaba trabajando, dicen? Sí, andaba trabajando. Que robo me dieron mis días allá y ya finalizamos ya. ¿Ah, ya terminó entonces? Ya, se terminó ya. Ah, bueno. Buenas tardes, pati. ¿Y ahora qué? Ahora, para mañana. Hoy voy a comenzar lo que era mi siembra. Ah, ¿o vas a sembrar de nuevo? Sí, voy a sembrar. ¿De veras ya cosechó, no? Ya, aquí está. ¿Cuántos sacos les tiró? Pues a mí me tiró 10, digamos. Ah, buenas tardes, Daya Vicenta, perdón. Buenas tardes. Ah, 10 saquitos, ¿en cuánta cantidad de tierra? En dos tareas y media. ¿Eso es lo que les tiró nada más? Sí. ¿Pero por qué no sirvió? Pues la verdad, mira, sí se dio chueco. Porque como en esos días que necesitaba el abono con urgencia a la mil, pues no tenía yo cómo. Y en mi día ya iba de trabajo, compraba unas mil 10 libras. O sea que ahí la pura voluntad de Dios creció, ¿no? Sí, la pura voluntad de Dios. ¿Y cuánto tenía que darle en caso de que estuviera bueno, digamos, buen abono y todo? Pues a Rodolfo le dio 22 sacos. ¿La misma cantidad? ¿Y a usted 10? Sí. A mí me dio como 12 porque ahí está el negrito que tengo. Y tengo otros sacos allá adentro del negrito también. También va. Pero gracias a Dios por mi parte, porque a la gente que me ayudó con la tierra, pues, la doña bombó. ¿Y don Martín cuánto sacó? 22. ¿Don Martín? ¿Él tenía más? Él lo mismo. Ah, porque él sí le echó abono. Lo que pasa es que como a él sí lo ayudaron bastante. ¿Lo ayudaron más? Sí, cambió. Como la verdad no subimos ni un video para pedirle a mi ayudita, pues. Ah, sí, pues. Y eso, y eso de abono tiene mucho que ver, ¿verdad? Ah, va. Porque ¿cuánto le tenía que invertir de abono a usted? Por lo menos dos bolsas. ¿Dos bolsas? Sí. ¿Cuánto cuesta? Vale 2.40 la abono. 2.40. Sí. Esas dos bolsas que usted no le metió, nos suman, digamos, a 500. Esas dos bolsas le hubiesen producido 10 costales más de maíz. 12 costales. 12 costales. En esos 12 costales, ¿cuánto le produce de maíz? Unos 15 quintales de maíz. 15 quintales de maíz. ¿15 quintales a 150? Estamos hablando de 2.250. Eso quiere decir que por 500 quetzales que usted no le pudo meter más a su trabajo, perdió como 2.500 quetzales. Ah, o sea, que sí hay pérdida a vos. 2.250. Pero gracias a Dios, mire, por lo menos va a tener. Pero la tierra, ¿qué? ¿Esa sí se la apoyaron? Sí, esa sí me la apoyó, gracias a Dios, a doña Bombón. Ah, muchas gracias, doña Bombón. Vea el resultado, ve. Sí. Sinceramente, lo que necesita ahí es abono para que todo crezca bien. Es como uno, ¿vale? Que necesita la comida también para ir creciendo bien. Para ir creciendo más. Si no queda como, digamos, así en este caso, podemos decir, ¿verdad? Como las personas que son como Melvin, que no ganan estatura, ni musculatura, ni nada, así mismo pasa. La misma vez que tú sacó cosecha, sacó su cosecha de ayote también, va. Ah, o sea, que sembró ahí mismo. Sí, ahí mismo. Aquí tiene ayote también. O sea, que ahorita van a hacer eso, ¿cómo se llama? Con dulce. Con cebo. Pues fíjese, don Alfredo, don Alejandro, que aquí hay una persona de que le hace un regalo desde lejos. Le manda a hacer este, hacer esta, este, pues, donación. Esta donación, sí, está. Tenemos aquí a Cachilla. Solo que te puedes mover para acá, Cachilla, que la maca te tapa toda la carina. Esta donación la hizo, solo voy a decir, Noemí. ¿Noemí? Noemí. Así es de que doña Vicenta. Pasa adelante, señor. Pasa adelante, señor Vicenta. Gracias. O sea, que ahorita se acabó el trabajo, don Alejandro. Sí, ahorita se acabó con Rodolfo. Sí va a tener, tal vez, un par de días, pero más enseguidita. Ah, más enseguidita. ¿A quién le estoy haciendo la entrega a doña Vicenta o él? Ah, quien sea, para quien haya dicho la señora. O usted. Es igual. Bueno, don Alejandro, aquí tiene, mire. Eso se lo mandó la señora Noemí. Señora Noemí. Ah, ok. Está bien, pues la verdad, para doña Noemí, para doña Noemí, pues muchas gracias y que Dios se lo multiplique. Porque yo, la verdad, este dinero me sirve para mucho. ¿Para mucho? Para abonar mi bolsita de abono. Ah, sí. Sí, para comenzar, pues a echarle a la mesa. Ah, sí, pues para iniciar tiene eso. Ah, sembró segunda. Sí. Ah, o sea. Este es lo que estoy sembrando. Que no termine hoy, pues por el agua, que. O sea, que usted media vez tiene tierra donde sembrar, hace su esfuerzo, va. Sí, hago mi esfuerzo, aunque sea poco, pero bien. Gracias a Dios, mire, ahora. Sí, pues. Eso le va a tirar uno de sus 13 quintales de maíz por ahí, va, o no? Sí, como 13. Sí, va. Como 13 quintales. Sí, pues. Y ya, para comer, va. Ya con el maízito, para hacer la temporada. No puede decir para la venta, porque en realidad no sale mucho, va, pero. No alcanzaría. Eli. Ahí está. Hola, Conocho. Hola, Eli. ¿Qué tal? Ahí está. Vamos a ver, ya creció, está igual. Está igual, va. Va a salir a la güey, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eli? Eso, mira, así ve. Eso, pues. Entonces, esta donación, muchachos, agradecemos mucho, ya que don Alejandro le va a servir. Voy a pasar de este lado para poder tomar la toma. Me marcharon. Este, mira, ya que don Alejandro va a iniciar su milpa, va a tener gasto, va. Sí, es cierto. Pero, ojalá que para esos gastos que va a tener, veamos, en la próxima, él pueda sacar una mejor cosecha, y así poder sostener, porque esa cosecha que va a sacar, ya es, digamos, la ganancia, va. Sí, esa ya es la ganancia. Es verdad, estoy franco, tal vez algún saco vamos a venderlo, lo más vamos a asolear, bien asoleadito, para que nos aguante. Para el verano, va. Sí, para el verano. Es que el maíz se pone caro, eso. Sí, sí. Sí, ahorita el maíz está a 180, parece. ¿El quintal? Sí, 210. 210. Ah, en la tienda. Sí. Sí, en la tienda. Incluso venderlo ahorita da ganancia, porque dicen que está algo caro, va. A 160 lo van a comprar. Imagínate, sí, güey. A 160. Ajá. Que si vos vendés, te lo compran a 160, pero si vos vas a comprar a 210. 210. Que reventa la que hay. Ajá. Bueno, entonces muchachos, bueno, don Alejandro, ya él dijo unas palabritas ahí para la persona que le hace esta donación. Para la señora Noemí. A la señora Noemí, esperemos de que le sirva mucho, don Alejandro. Si alguien más quiere apoyarlo, más que todo, para que él saque adelante su mil, principalmente su mil, para ahorita. Sí. Ya después él ya va a ver su cosecha, digamos, en la venta que va a tener, porque si él llegara a vender unos 25 o 20 quintales, ya es una buena cantidad. Ya se mira bonito el pisto ahí. Sí. ¿Cuántos serían 20 quintales? Dos mil, va. ¿A cómo? A 200. ¿A 200? Cuatro mil, va. Cuatro mil. Bueno, a 160, digamos. A 160 estamos hablando de... Ah, un aproximado como de 3200, 3200, algo así. Por ahí va. O sea, ya se escucha bonito. Sí. Ya. Bueno, ojalá, don Alejandro, que le vaya muy bien. Le deseamos buena suerte en su siguiente cosecha. Agradecemos a doña Noemí también por esta donación. Pues gracias. Nosotros aquí siempre... Gracias a ustedes también. Que Dios los bendiga a ustedes también. Gracias, don Alejandro. Y que Dios bendiga a doña Noemí también. Que Dios se lo multiplique. Muchísimas gracias. Creo que nos vamos a despedir, muchachos. Estamos por aquí siempre entregando las donaciones que nos piden que entreguemos. Y cuando haya mangos, este año sí vamos a tener que venir a comer. Porque este año no le aprovechamos nada. Con pepita y limón. Ah, sí. Este año que viene sí vas a dar buenos mangos. Porque ya está más potente la mata. Ya llega más hasta abajo la raíz. Ya se arrolla más el mango. Tus manganos hay que componerlos. ¿Verdad que sí? Se le ven mucho. Ah, sí hay que volar en la punta. Sí. Allá de allá para acá ya habíamos comenzado con el dolor. Pues a ver qué pasó. Que paró la mano aquel. Paró la mano. Sí. De repente ahí vamos a ver cuando ya no haya trabajo. Ya vamos a dar un par de días a usted para que siga apoyando también. Bueno, gracias siempre. Vamos a ver que el clima aquí se está poniendo a nivel o el brillo. Vean nada más allá atrás cómo está. Se supone que vean nada más. Aquí si yo le toco así, vean, vean. Es el verdadero color que yo estoy viendo. No sé si ustedes pueden ver eso en la pantalla. Pero así se mira ya negro de una vez. Yo cuando toco aquí, digamos, aclaro el color, pues ya nivela. Entonces sí, don Alejandro, nos vemos entonces. Adiós, pues. Adiós, doña Vicenta. Saluditos y maldiciones.